Es una bendición de estar en este lugar con gente tan linda y con una atmósfera tan preciosa en la presencia del Espíritu Santo. Vengo de acá a la vueltita, de muy cerquita del país vecino de Argentina y me siento honrado de estar en este lugar, en la misma y en el mismo aire de Dios. La verdad, muy feliz de conocer más gente de la familia del Señor. No somos pocos, somos muchos y tenemos al más grande de todos, al Rey del Rey, sí, señores y señores. Habrá alguien que pueda aplaudirle con honores al Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estoy muy contento, traigo saludos de mi esposa y de mis tres hijos y agradecido a Dios por la oportunidad de traer el mensaje. Anoche oraba el Señor y a la madrugada el Señor me daba el mensaje para este lugar. Una palabra conocida, pero en la cual vamos a navegar a través del mensaje para poder recibir mucho de Dios. Levanten la mano los que quieren recibir mucho de Dios. Hoy vamos a recibir mucho del Señor. Así que le invito, por favor, a buscar en el Salmo 91. Salmo 91. ¿Cuántos dicen? ¡Aleluya! Salmo 91. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Y si usted no lo encuentra, como dice la palabra del Señor, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere hablar a su iglesia y a los amigos que nos están escuchando aquí en los alrededores. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor y lo hacemos en el nombre más grande de todos, el nombre más importante, el nombre poderoso de Jesucristo. Alguien diga fuerte, amén. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Iré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? El que librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Alguien dígame amén en esta hora. Con sus plumas descubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y alabro es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele, de día ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará el que diga aleluya. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal. Alguien levante una mano mientras lee y reciba esta palabra. No te sobrevendrá mal. Mi placa tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden todos tus caminos. Y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y en las pies pisarás. Lucharás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Recibimos la palabra de Dios. Palmas al Señor con un fuerte aplauso. Honramos la palabra de Dios con el mayor aplauso que usted pueda dar. Vamos, 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 vamos. Por 30 segundos aplauda fuerte honrando al Señor y alguien grite gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, levante sus manos. Diga santo, diga santo. Vamos, levante sus manos. Señor, estás aquí. Vamos, levante tus manos. Levanta tus manos. Tu unción está aquí. Por 30 segundos. Señor, estás aquí. Vamos, levante sus manos. Dígaselo con sus palabras. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, el poder. Oh, sí, Señor. Adoramos, oh, tiene tu santo. En tu majestad. No hace su mano. Fíjase con usted mismo. Siento la unción. En este lugar. Siento el poder. Cuánte sus manos. Adoramos, 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 adoramos. de tu majestad, Señor estás aquí cubriéndome, Señor estás aquí levantándome, Señor te adoramos el fin de tu santo, estás aquí, tú estás aquí sanando mi cuerpo, tú eres el mágico asante, estás aquí, oh Señor gracias al fin de tu santo, escucha a tus hijos Señor estás aquí, escucha a tus hijas Señor, escucha a tus pastores de México Señor como clama, Señor estás aquí, escucha a tus hijos esperándome, Señor estás aquí, tú estás aquí, levante sus manos y por 40 segundos dele gracias con sus palabras, sé que estás aquí, díganle gracias Señor, sé que estás aquí, otros murieron hoy y tú me tienes Puedo ver tu mano de bendición en casa de aquí En mi familia, en mi esposa, puedo ver tu mano, Dios Nada nos ha faltado, Señor Tú has traído paz al hogar Sí, Señor, te damos muchas gracias Oh, Señor, te damos gracias Oh, Jesús, te damos gracias Oh, Señor Te damos muchas gracias, Padre Mientras en otros países bombas explotan, gente muere Levanta tus manos por Bélgica Vamos, intercedemos por los hermanos de Bélgica Levanta tus manos Hombres, niños y ancianos murieron Y hay algunos que son familia de la fe Señor, hoy desde México Hay una sola iglesia Y hoy oramos, Padre Por esa gente inocente que ha vuelto Oramos por sus familiares Declaramos restauración y salvación Mida eterna Declaramos que tu palabra llegará allí Espíritu de tu traerás sanidad Que estamos en los días finales, Señor Pero hoy estamos aquí levantando un altar de adoración y gratuito Intercediendo, Padre Por aquellos que sufren Tantas familias que murieron, Dios Y aquí en México, Señor Hay paz En este lugar, hoy Hay una atmósfera de gloria para ti Y solo para ti Y solo para ti, Señor Oh, Señor Gracias porque nos has cuidado Y porque para siempre Son tus misericordias Pondas su mano en su boca Pondas su mano en su boca Y ahora mándale muchos besos a Dios Dígale, te amo, Señor Eres todo para mí Y sin ti Nada soy Pero contigo Soy más que vencedor En el nombre de Jesucristo Denme una ofrenda de palmas Al más grande Al más poderoso Al Rey de Reyes Podrá ser más fuerte Que para un presidente Que para un político Un deportista Para el más grande de todos Jesús de Nazaret Antes que se siente Quiero que abrace a dos o tres personas Y le diga estas palabras Qué guapo Que estás en esta noche Vamos Busque a dos o tres personas Y dígale Qué guapo Que estás en esta noche Vamos, vamos, vamos Con sus palabras No se me quede mirando Usted puede alargar El que está a su lado La palabra linda Qué lindo Qué lindo que estás hermano Qué bien que has llegado Hermana Qué bueno que estamos En la casa del Señor Abrace a alguien En el nombre del Señor Cuando le dan una ofrenda de palmas Al Señor Ahí donde está Una ofrenda de palmas Al más grande de todos Gracias hermano Muchas gracias Tengo un mensaje En esta noche Que el Señor me dio Y anoté algunas cosas Porque Siempre digo Hermanos queridos Que La punta de un lápiz Se acuerda Más que uno Por eso es que Los profetas Los sacerdotes Ellos escribieron La palabra de Dios No la guardaron En su memoria Y en su corazón Sino que la escribieron Para que hoy nosotros Tengamos el privilegio Y el honor De abrir una Biblia Y poder encontrar en ella Todos los tesoros Y todas las promesas Más de 7000 promesas Hay en la Biblia Donde Dios asegura Cuidarte Protegerte Respaldarte Ante las adversidades Estos problemas Él promete Cuidarte Vamos Un aplauso al Señor Que usted no tiene Un Dios chiquito Usted tiene El más grande De todos Hermanos Este salmo Tan conocido Que hasta tristemente Se ha usado Como un amuleto Que se ha usado Hasta para poner En la cama Y decir Los diabluchos No me van a atacar Porque tengo el salmo 91 Prendido O abierto Sabes Tú puedes tener Muchas cosas abiertas Pero aquí lo más importante Es que tú puedas Creer En lo que está escrito En la palabra Y lo que está escrito En la palabra Cuando tú lo llevas A tu corazón Y lo crees El diablo lo ve Y él no puede vencer La fe Porque lo que ha vencido Al mundo Es nuestra fe Nuestra fe Nuestra fe Por eso tenemos El escudo de la fe Para enfrentar Todas las potestades Y para tener Victoria Tras victoria Y triunfo Tras triunfo Vamos a darlo Al Señor Que usted Tiene el mejor lugar En esta noche Hermanos El mundo entero Celebrando Semana Santa Y bien decía Nuestro hermano Jaime Qué hermoso Es tener Una vida santa El salmo 91 Algunos atribuyen Que fue Moisés El que escribió Ese salmo Otros dicen Que fue David Otros le atribuyen A otros salmistas Pero hermanos Es como en esta noche No es tan importante El que predica Ni es tan importante El que pueda Hacer algo Para Dios Aunque para Dios Es importante Lo que hace Pero el más importante De todos Está aquí En medio de nosotros Y se llama Jesucristo Para Él Es esta reunión Para honrarlo a Él Cabe lo hermano En el nombre de Jesús Pero comienza El que habita El que habita Al abrigo Del Altísimo Fíjese No dice El que visita Sino El que habita Y cuando Él habita En un lugar Todas las cosas Cambian Hermano El único Que puede cambiar Todas las cosas Es Dios Y sabes El abrigo Representa Mueva su mano Así Vamos Mueva su mano Así Y diga El abrigo Nada más Su esposo Le grita más fuerte En casa Diga conmigo El abrigo Significa Cobertura Cuando tú Estás En la cobertura De Dios No hay diablo No hay brujo No hay hechicero No hay maldición Que pueda contigo Porque el abrigo De Dios Es más fuerte Es más poderoso Es más grande Hermano Si estás En el abrigo De Dios Estás seguro Aleluya Dice la escritura Que en el hueco De la mano De Dios Estás tú Péguenle un corazón Al de al lado Vamos Péguenle un corazón Díganle Te lo tienes que creer ¿Cuántos dicen Aleluya? Y si tú estás Ponga su mano así Vamos Ponga su mano así Vamos, vamos Usted hoy tiene Un culto distinto Porque hoy viene Alguien de afuera Y usted está En la mano de Dios En el hueco De la mano de Dios Vaya imaginando Conmigo En el hueco De la mano de Dios ¿Usted cree Que el diablo Le va a tocar El dedo gordo A Dios? ¿Usted cree Que el diablo Le va a tocar El pulgar A Dios? El diablo El diablo El diablo El diablo Pero no es tonto Usted está en el hueco De la mano de Dios Y no hay nadie Que pueda arrebatarlo De las manos Del altísimo Del eterno De Dios Todo poderoso El diablo El diablo Pero no es tonto Aunque fue tonto Por abandonar a Dios Levante su mano Y diga El diablo No fue tonto Quiero honrar La presencia De todos los pastores En esta noche De todos los que trabajan Para la obra de Dios Escuché algo De Costa Rica ¿Son de Costa Rica O la denominación Es de Costa Rica? Ah, porque mi padre espiritual Es de Costa Rica Y yo ya me estaba emocionando Dije Me voy a encontrar Con los ticos Con los de Costa Rica Pero estoy con los más lindos Que son los mexicanos Hermanos El pueblo más lindo Que yo he conocido El pueblo mexicano Alábenos al Señor Miren un aplauso A Dios Por este país No puedo Dejar de honrar A los que han trabajado Como en la noche De ayer Allá en el portal Hoy Los que han trabajado acá Que han preparado Hermanos De repente Escuchábamos a nuestros hermanos Que cantaban Y ahora me escuchan A mí predicando Pero hay gente Que ha hecho cosas mejores En este día Que no se ven Que han permitido Que hoy estén las sillas Que esté el escenario Que esté todo el lugar A los que sirven A los que sirven Servidores que sirven A los que sirven A ellos me honramos Con un aplauso En esta noche Porque gracias a ellos Y a Dios Esta reunión Se puede lograr Denle un aplauso Grande Pero necesito Cinco abrigos En este día ¿Está bien? A ver Que me traigan Los abrigos Y yo voy a elegir Cinco personas Las cuales me van a ayudar A ver Díganme a ver Que me van a ayudar Bien Entonces yo puedo Elegir a quien quiera ¿Sí o no? ¿Usted puede ayudarme? Póngase al lado Del pulpo ¿Usted puede ayudarme? Por favor Póngase al lado Del pulpo Y usted está diciendo Que no me diga a mí Que no me diga a mí Tranquilo Me voy para otro lado Y usted ¿Usted está con la gorrita? ¿Podría ayudarme? Por favor ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Aleluya? ¿Y será? Diga contigo Gloria a Dios ¿Será que usted Aunque se hace Que yo no lo veo Me puede ayudar? Venga por favor Ta-te-ti ¿Cuánto le dan gracias? ¿Ya están los abrigos? ¿Ya están los abrigos? ¿Los necesito? Gloria a Dios ¿Sabe qué dice La palabra de Dios? Dice que aquel Que le da un vaso de agua A un profeta Recompensa de profeta Tiene Levanten su mano Levanten su mano Diga conmigo Que el que le da un vaso de agua A un profeta Recompensa de profeta Tiene Y hermanos ¿Sabe por qué Lo quiero hacer? Porque Dios dice Que al que honra Honra Ese hermano Que está ahí Levanta tu mano Hermanito Ese hermanito Todas las veces Que llego a las campañas Se acerca a mí Y me dice Hermano ¿Quiere tomar algo? No se preocupa hermano Por favor ¿Quiere tomar algo? Una botella de agua Es suficiente Corre Por traerte Esa botella de agua Yo no soy más que él Yo soy igual a él Soy un hermano de Cristo Soy un servidor Pero él Arrebata bendiciones Y a él Quiero honrarlo En esta noche Te oigo hermano Te agradezco Por tus gestos Valen mucho Aleluya Fuerte Y aplauso A Cristo Hermana Usted Hermana que canta Que no cantó La alabanza Que me gusta a mí Venga por favor Usted me va a ayudar Te estaba esperando Yo decía Ya la va a cantar Pero mañana Va a cantar Esa alabanza Te estaba esperando ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer un ejemplo Diga conmigo Es un ejemplo Porque después Nunca falta el religioso Que dice Me vinieron de Argentina Y andaban haciendo locura Es un ejemplo Dígale al que tiene a su lado Te están hablando a ti Hermana Tú le vas a poner El abrigo al último Que está allá Al último ¿Sí? Y por estos próximos minutos Él se va a llamar Tristeza Diga conmigo Ay, ay, ay Sobre las espaldas Sobre las espaldas Nada más Así El próximo Abrigo Que vamos a poner Se va a llamar Enojón El próximo abrigo Que vamos a poner En las espaldas Se va a llamar Mañoso Un pasito más Para allá Por favor El próximo Abrigo Se va a llamar Doña Chisme No es nada personal El próximo abrigo Se va a llamar Va a tener dos nombres Desánimo O cara larga De caballo A nuestro hermano Que en su tiempo Era coyote Venga para acá Ahora se va a convertir El león Para Cristo De coyote Oveja Y de oveja León Póngase aquí Hay más Más Abrigos El próximo Abrigo Se va a llamar Alegría Amén